Hola, soy Franco Juega de Nintendo y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 con el nuevo 2021. ¡Muera, muera, muera! ¡No hagas maniobras, por favor! ¡Andrés es el intro más corto que he tenido! Notificaciones para mí. Y bueno Para este video Que se llama Los niveles Los niveles antiguos Los niveles más antiguos Del Mario Maker 1 Y Vamos a jugar los niveles mundiales Para esto Y Introducir el código del nivel La verdad es que no sé si lo tenía Por aquí Y el código del nivel Creo que era A ver X M C P L H H J N G Y Ahora sí Y este nivel se llama Hurry Up Que es uno de los niveles Más antiguos del Mario Maker Como puedes ver aquí Fue publicado apenas Se publicó Se publicó el Se lanzó el Mario Maker De la Switch Derecho acá no va a salir el Se me olvida que esto no es el Mario Maker 1 Que este Lo publicaron hace más de tres Más de dos años Así que Se llama Hurry Up Por Así que vamos a jugar A jugar con una japonesa según esto Mario 1 Llega la meta por tan nunca Pero son de Cupiti Y ahora sí Cupiti es Cupiti Yo no estoy jugando No Es que estaba perdido Ay sin pincharse hay que ir Y mi caparazón de Cupita No No lo cojas por favor Porque Ay no Esto va a ser más complicado de lo que pensé Pero No 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 Porque el tiempo no se ajustó Pero ¿Por qué? 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 No hagas nada tonto Ay no No te puedo creer que seas tan así Mario No Se retiró antes de tiempo la P No 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 muero de forma tonta No 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 Me faltaba un poquitito Tontos trampolines deshichados Y ahora sí No No Trampolines Bobos Que estorban demasiado Ay por qué lo cogí Lamentablemente te moriste Es fin No Salta por favor Aprete Esto se tiró antes de tiempo No Ok 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 No 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 Esa es mi caparazón de Cupidi No Es que ¿Por qué? Muero de forma tan tonta Nos damos acá otra vez Por acá Y mi otra llave ¿Dónde está? En serio Se acabó el tiempo Ey ¿Qué pasó? Me olvidé que el Cupita También Crecía Ya que estamos de nuevo Ay los fantasmicas ¿Por qué le hice caso a la Flecha pilla? Y en la que otra vez No le hagas caso a la flecha Solo a esta Pero ¿Por qué aparece ahora? Se había revisado Y en la que estamos otra vez No me acuerdo Bumbita Vamos, vamos Nueve segundos Nueve segundos Ocho Siete No, 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 no ¿Por qué se me dio de nuevo? ¿Por qué se me volvió? Se me volvió a meter Mario Ya gané, ya gané Ya gané Vamos He ganado Ahora No, no hizo cajita Mario Y a pesar de ser muy antiguo Me encantó Ahora vamos a otro nivel Este es un nivel que se llama Ghostly Garden Que nos recuerda a Ghostly Garden Galaxy De Mario Galaxy Que es el juego de De mi infancia en Mario Galaxy Que lo mostraré cuando termine Mario 64 y Mario Sunshine Así que ¡Empecemos! Mario Bros. 3 Hecho por Noodle El estadounidense Me parece normal No, no quiero monedas Los bus estirados Que estaban Los bus pegados al suelo Espero que no sea Lamentablemente Te moriste Tan pronto No Lamentablemente Te moriste El río No Estaba pendiente En los bus De arriba Esto Terminando ¿Por qué me señaló la flecha? No puedo entrar en la... No, no, no No seas un peque Mario Los peque Mario son aburridos Acabrón Cupita por acá A ver Algo Aluminado Absolutamente Nada de me hice chico Me hice un peque Mario Un mini Mario No Bien No voy a morir tan pronto ¡Navida! No sé para que le necesito pedir Que agradecer Un check-in Gracias por el check-point Vamos a la tubería Estamos bajo tierra Goomba Goombiño Muere Goombiño Goombiños Tontos Mueran Mueran Goombiños Ahora Tengo el poder De quemar Los Goombas Goombita Asa Que me van Matando A 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 el nivel. Quiero ver el porcentaje que tenía. 18.60. Esta figura me parece una locura. Espero que no sea tan difícil, por favor. Que no tenga la técnica de caparazón. Por favor, y yo no me sé varios trucos. Vamos. Joder, Mario. Joder. Como si fuera mañana. Segundos y segundos. Pensé que era justo el tiempo. Pero no era para nada justo. Para nada justo. Ya, adiós. Esto no se merece nada. Ni un asino, ni un genial. Ahora vamos a buscar un nivel antiguo. Un level troll. Ya, me encantan los niveles troll. 5.95. Level troll. Se llama como el troll level que yo hice. Que al final se los voy a mostrar. Un checkpoint tan pronto. ¿Para qué está este checkpoint? No. Casi un ne. Casi es un ne. El famoso je. ¡Ay! Por apurado me caí al vacío. ¡No! Así que voy a con estos hitbloques No, no hay bloques ¿Por qué se llama troll level entonces? No tienen nada que ver con el título Huerta me va a trolear Aunque hay un hedor acá Un pequeño hedor No puedo entrar Hedores en el nivel Esto me va a matar A ver si es que puedo butlar el sistema otra vez Esto me enceda ¿O no me enceda? ¿Para qué se llama troll level entonces? Como el minivel Que si es verdaderamente troll Minivel troll ¿En serio? Dale paso al Aquí debe haber algo No he avisado todavía aquí Pero qué mala gente Mira, hay una trampa ¿Qué? Estoy muerto Espero que no me haya No me hagas recordar mucho camino Pero al final Matar Matarme De forma estúpida Por favor ¡Y es lo único que me ha ido ahí! Estoy tratando de encontrar algo aquí Pero Esta es la trampa en la que he caído yo Ya voy a entrar a la puentecita Si no es este Entonces es este ¿En serio? ¿Absolutamente en serio? ¿Obrazón? Solo porque Solo porque era Más o menos largo Y era troll como el E ¿Y esto qué es? Mira, esto parece un speedrun De 200 segundos No existe ningún speedrun Que sea Que tenga mucho tiempo No existe Absolutamente No existe un speedrun De así Mario 1 Al menos Mario 1 Era un speedrun Tenía que girar Girar el spin Tenía que hacer el spin Ahí estaba Un loco picudo ¡No! Justo al final Me pincho Ahora sí, ahora sí Spin Un loco picudo Y ahora sí Debo hacer eso Un ratazo ¡Era un spin! Ya estamos acá otra vez ¡Ah! Y que se me olvida Que en el Mario 1 Sí se No se puede Pero en el Mario U Que como Agarra el caparazo Mientras giras En el Mario U Se puede Pero en el Mario 1 Ya no se puede Se me olvida No me sé La bomba técnica Pero lo voy a intentar Lo voy a intentarlo otra vez Según esto algo Me va a devolver En el futuro No era la técnica Que yo no me sé Pero Le daré caso a la llave Spin Tulipanes pirañas ¡Ah! 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 ¿A que se puede atravesar? Ya tuvo Tubería Una tubería ¿En serio? Para que hagas todo de nuevo ¿En serio? Para que hagas todo de nuevo No te pases No voy a hacer todo de nuevo Todo de nuevo no Ah, entendí para que me hacen hacer todo de nuevo Porque tengo que recoger la última moneda Bueno, en este caso Creo que tengo que No falles, por favor No falles, por favor ¡Y fallé! ¿Por qué? Te dije que no falles Y lo primero ¿Qué haces? Bien, acá estamos otra vez Primera moneda conseguida Peña un pequeño dole Un pequeño dole en el juego Puede hacerlo así de frente Bueno, pero todos cometemos errores Por favor, no te olvides el spin No hagas maniobras Sin maniobras, por favor No hagas maniobras Que tengo la llavecita La clave Para ganar Ya gané sí o sí ¿Gané? ¡Vamos! ¡Gané! THX El clásico final Tuvo un buen nivel A pesar de ser Un es que es tan largo Bueno, espero que les haya gustado el video Y revientan el bot Donde me gusta Si quieren otro Nivel así Un otro video así, digo Así que nos vamos a otro video ¡Adiós! ¡Talín! ¡Ah, no, no! Que se me olvido Que me olvide de algo Y acá que está el pódigo del 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 troll Del nivel troll Para que lo jueguen Y ahora sí Nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Talín!